5 300 Izquierda de 2 Izquierda de 2 Y hay 70 Izquierda de 2 Y hay 70 Derecha del 2 Y hay 70 Derecha del 2 Derecha del 2 Derecha Izquierda de dos Izquierda de dos Y hay 500 más Para el final Izquierda de dos Izquierda de dos Y hay 200 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.